Señorita, no se desmaye que no nos enteramos de la carta del doctor Bremont. ¿He recibido una carta del doctor Bremont? ¿Esta mañana? ¿Qué dice la carta? Ay, por Dios. Atención, señor Corujero. Cochero, no, 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 no atropelle. Ay, me bailan las letras, no. Traiga usted. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Maldita sea mi estampa. ¿Qué ocurre? Que a pesar de ser cartero no entiendo la letra del doctor. Ayúdenme usted a mí, que he sido boticario. Doctor Bremont y Novaliche, Leganitos 28 Hotel. Más abajo, señor Corujero, porque eso es el membrete. Ceferino Bremont. Más arriba, porque eso es la firma. ¡Qué mala puntería tiene este señor!